Bueno compañeros, en relación con la declaración, en primer lugar el apoyo en general, en segundo lugar apoyo el tipo de lenguaje, me parece que Mario Boronofsky confunde el hecho de que tenemos claramente, que hay claramente una división de aguas, dos modelos, etc. y que eso se expresa finalmente en fórmulas, pero si no para qué hacemos una declaración, ya con decir Patrio Macri, que es una fórmula que se ha dicho, o decir cualquier otra cosa, sobraría la declaración. Creo que también confundimos si pensamos que nosotros estamos haciendo una declaración para ganar en Burge o para ganar en el fondo de los barrabales de Vila Sategui y de Florencia Varela. O sea, nosotros tenemos una misión que se corresponde con el tipo de organización que somos, con los lugares a los que llegamos, etc. Entonces defiendo este lenguaje y defiendo que nosotros hagamos, inclusive en las charlas personales con la gente a la que ahora me voy a referir, que tenemos que convencer que usemos todo el arsenal discursivo de carta abierta, porque la situación, aunque termine siendo la división entre dos campos, a los que tenemos que convencer, a muchos de ellos lo tenemos que convencer apelando a matices, a explicaciones, a discusiones y a disquisiciones. Yo apoyo con toda la carta y apoyo su lenguaje. Sin embargo, considero atinada una parte de la observación que hizo Mario Boronofsky, que además hay un compañero de la coordinación de carta abierta, Ricardo Foster, que también había dicho algo en ese sentido, que es el hecho de que puede haber un problema en la carta, es decir, que tenemos que ser más claros y no equiparar el tema de la 125 con el tema de la elección, porque si no podemos estar impugnando el mecanismo democrático. Todas las trampas que ha hecho el macrismo, las sabemos, la malversación de su programa definitivo, todo eso lo sabemos, pero de todas maneras están participando en elecciones y si han sacado los votos que han tenido es porque la gente no ha votado. Entonces, me parece que ahí en el comienzo de la carta, que por ahí tal vez tiene un toque un poco autorreferencial en relación a carta, pero me parece que ahí hay que trabajar, pero para eso es que trajimos la carta a la asamblea, para que se discuta y ahora hacemos una comisión en la que propongo que Mario Boronofsky esté incluido y esto se va a solucionar con una redacción definitiva. Yo creo que tuvimos una elección magra que fue, estuvo por debajo de lo que todos sospechábamos, confluyeron en eso muchas cosas. Creo que no logramos transmitir bien como estamos, no hicimos en conjunto, el conjunto de la campaña, el conjunto del liderismo, no hizo un esfuerzo para transmitir de la mejor manera. Nos envanecimos, nos confiamos, creo que hubo también elementos de internismo, pero elementos de internismo que no explican para nada, digamos, explican mucho más. La dificultad que tuvimos de llegarle a la gente con un mensaje que correspondía explicando por qué Scioli era la persona habilitada para continuar e incluso eventualmente profundizar en la medida que la situación internacional lo permita. No fuimos buenos para eso, no fue bueno el conjunto del liderismo y ahí está la razón. No nos dejemos ganar por la cuestión de la interna, por las acusaciones cruzadas, no hay ninguna operación ni corte de boleta que explique situaciones. La primera gran operación fue, en la matanza le votó en contra porque Spinoza, que lo había perdido, lo mandó a votar en contra. Cuando uno ve los votos, se da cuenta, Aníbal Fernández sacó 45, Magario, que es la candidata intendente de Spinoza, sacó 46 y Scioli sacó 47. Y con la operación que le habían hecho a Aníbal Fernández, la diferencia de dos puntos es nada. O sea que ahí no hubo nadie que haya mandado a cortar boletas, nada. Dejémonos de poder con eso, no entremos en eso. Ahora hay operaciones con la cámpora. O sea, alguien puede estar conmocionado y no saber para dónde arrancar o haber previsto un futuro luminoso y ahora verse. Pero eso es una cosa y otra cosa que alguien pueda estar apostando a la derrota. Acá estamos todos y lo que creo que para mí nos da la posibilidad del triunfo. No empecemos a envanecerse o también a gritar y aplaudirnos cuando decimos que vamos a ganar, que vamos a robar, que se yo, porque nos va a ir como la mierda nuevamente. La posibilidad de pelearla está en el hecho de que está el último de los participantes de este proyecto en todos los niveles y en todos los estratos y aún algunos que no participaron están impuestos de la hora difícil, de lo crucial que es esta elección del 22 de noviembre, que no tiene reparación después y estamos todos puestos a trabajar. Entonces, si estamos dispuestos a trabajar, digo, ¿sobre quién tenemos que trabajar? A ver, acá hay dos sectores que no nos votaron y que no pueden votar. Y también acá dejémonos de boludear. Hay un sector que es la izquierda. La izquierda que votó al FIT, que no es el FIT, no son los organizados por Altamira, organizados por El Caño, aunque también son ellos, sino los votantes, que no es poco, es un 3% de votos, los votantes de Margarita Stolvitzer, los votantes del Partido Socialista de Santa Fe y de Buenos Aires, etc. Esa es gente a la que le tenemos que llegar con nuestro discurso, discutir la experiencia mía, personal, en la empresa, en los lugares próximos, en el lugar de laburo de mi mujer, etc., es que nueve de cada diez van a votar a Scioli. O sea, que de toda esa gente, casi no tienen duda. Hemos tenido declaraciones de gente como de Genaro y Lozano, que no podemos decir que han sido amigos de este proceso que yo, que también se han manifestado en ese sentido. Ese es un sector sobre el que tenemos que hacer y para eso estamos circulando y lo vamos a hacer llegar después por, no como una cosa oficial de carta, porque no es así, pero hay una, en circulación, hay compañeros de carta involucrados, una solicitada que va a firmar gente de izquierda, que participó en el Quirionismo y gente que no participó, pero que no tiene dudas de que en esta emergencia, el 22 de noviembre, hay que votar a la formulación de Sanini. Lo que hay es que les pedimos que nos indiquen compañeros que tengan peso, que puedan, a los que les podamos pedir la decisión para que la solicitada, por supuesto que les contamos, y si no queremos hacer una solicitada con miles de firmas, que seguramente la lograríamos, sino una solicitada con cien firmas importantes que puedan, y en ese sentido iremos detrás de, si tenemos que ir detrás de Pino Solanas, a decir si está dispuesto de la gente del Partido Socialista auténtico, que participó de esta, pienso en algunos compañeros, hay un apellido que ahora se me escapa, que fue Macitelli, pero otro compañero que es de Cetera. ¿Quién es Carlos, que estuvo con Pino? Cardelli. Cardelli. Con toda seguridad que lo vamos. Ese es un universo. El otro universo es el universo del peronismo, que por las razones que sea, con justicia, con no, no encontró lugar, se peleó, se enojeó, no le gustó la crispación, lo que sea. Lo cierto es que la cantidad de esa gente que en general votó a masa, y algunos, muchos de ellos, porque hubo una gran cantidad de votos en blanco, no nos olvidemos, del universo de la izquierda, del universo peronista, hubo una cantidad que eligió el voto en blanco. Tenemos que ir por ellos, tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir, y en nombre de eso, sí, esperá que me falta un poquito, en nombre de eso vamos a hacer, hay otro grupo de compañeros de formación peronista, formando una solicitada también, que va a estar encabezada por Ricardo Gregoncano, por Raimundo Ongaro, por Lorenzo Pepe, por la madre de Cacho Arcadri, es decir, en nombre de lo que ha sido la tradición del peronismo, pero como corriente, casi diríamos cultural, y de resistencia al pueblo argentino desde hace 70 años. En nombre de eso tenemos que convocarlo, dejando cualquier discusión para adelante. Hay un tema que para mí es de gran preocupación, producto del enmanecimiento, de la confianza y también de cierto internismo, nosotros no fiscalizamos bien la elección pasada, y yo creo que nos cagaron. O sea, no vamos a pensar que estos señores son de despecho, ahí donde no tengamos un fiscal, nos van a joder. No hubo una fiscalización buena, no hubo una fiscalización buena, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros le estamos proponiendo a la dirección de la campaña que Carta Abierta tenga un papel, que podamos designar un compañero en la dirección de la fiscalización, en cada distrito, en los 15 distritos de la ciudad, y que después tengamos compañeros, por lo menos un compañero por escuela, compartiendo eso con lo que sea, con el PJ, con la Cámpora, lo que sea. Nosotros tenemos que fiscalizar todas y cada una de las mesas de la ciudad de Buenos Aires, porque si no nos van a joder, nos van a volcar la urna. ¿Eh? Entonces, contamos con todos ustedes, y por último quiero decir, no sé si, ¿está notado Jorge Bermetti? Sí, compañero. ¿Pero Jorge Bermetti está notado? Sí, acá está, acá está. Bueno, no. Quisiera que se refiera, creo que nosotros tenemos que militar la reforma a la ley de educación superior, porque muchos de nosotros, en la universidad, en ese nivel... Bueno, gracias, compañero. We got no work there.